Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitarnos y estar pendiente de los videos que presentamos aquí y pues bueno, el día de hoy les traigo esta aplicación que pueden encontrar en la Play Store de manera gratuita hablando de Superclone, aunque ya he platicado acerca de este tipo de aplicaciones que son como tipo espejo que nos permiten pues clonar las aplicaciones que podamos utilizar nada más permiten hasta repetir dos o tres veces no más la aplicación que queremos en cambio esta de Superclone, como pueden ver podemos repetir hasta ahorita lo he hecho con seis diferentes Facebook, o sea seis veces la misma aplicación y la verdad está muy muy padre, aunque de repente llega a tener algunos problemas porque se llega a cerrar, pero bueno, si nosotros no tenemos ese inconveniente de volver a abrir la aplicación y verificarlo y volver a abrir, no hay ningún problema, funciona eficazmente y podemos utilizar las diferentes cuentas, también hemos probado con las cuentas de WhatsApp Business y en este caso aleatoriamente probamos con la de Panini, acerca del álbum del Mundial entonces es muy accesible, la verdad tiene muy buen aspecto y nos permite tener iconos directamente en el escritorio de cada una de las aplicaciones que vamos poniendo o vamos clonando de manera general de nuestros celulares espero que pues les guste, esta aplicación es totalmente gratuita y así lo pueden encontrar en la Play Store, Superclone, se los recomiendo mucho y recuerden suscribirse en las diferentes redes sociales así que nos vemos hasta la próxima, déjenos un like y compartan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!